El miércoles 6 y jueves 7 de noviembre en Dependencias de INACAP se efectuará la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino. La iniciativa impulsada por el Centro de Negocios de Cercotec responde a una línea de brechas de género a lo largo del territorio nacional. Para la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino, que es el día 6 y 7, que parte a las 8 y media de la mañana, tenemos un tope de inscripción de 30 mujeres. Ya tienen dos jornadas cada una de 8 y media a una y de 3 de la tarde a 6 y media el día 6 y 7 de noviembre, donde van a tratarse distintas temáticas en torno al emprendimiento y también al fortalecimiento de las mujeres, al empoderamiento, a las desarrollabilidades blandas, a las ventas. Y luego, el día 7 de noviembre, a las 6 y media de la tarde en adelante, vamos a tener un seminario para las mujeres, que se llama Mujeres en Acción, para poder desarrollar las primeras ventas en las mujeres. En la oportunidad, se contará con la participación de expertos en el tema. Sí, van a haber distintas charlas, tanto técnicas como testimonios de mujeres empresarias que van a ir pasando cada cierta cantidad de horas, cubriendo distintas temáticas. Ya, eso ocurre el 6 y 7, los dos días. Pero el día 7 de noviembre, en el seminario, ahí vamos a tener otra dinámica a cargo de una profesional, una coach, que se llama Paola Pelerano, que ella viene directamente a hablarnos de ventas. Ya, entonces hay un programa que se va a compartir una vez seleccionadas las 30 mujeres para esos días y para el seminario es abierto. Así que ahí puede ir cualquier mujer que le interese participar de ese seminario. Las inscripciones para esta actividad se encuentran abiertas. Las interesadas pueden descargar el formulario correspondiente en el Instagram, arroba centro de negocios, PUC.